¡Hola! Yo soy Nayara, pero podéis llamarme Nay. Bueno, como habréis podido ver en el título del vídeo, hoy vamos a hablar sobre mujeres que fueron importantes para la historia de Bolivia. Así que empezamos. Primero es que esto es un especial por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El año pasado hice un vídeo hablando un poco de la historia del feminismo en Bolivia. Va a estar saliendo por aquí para quienes estéis interesados e interesadas en verlos, pero hoy lo que quiero hablar es de algunas mujeres que de algún modo o de otro fueron importantes para la historia del país. Si bien es cierto que en la historia la mujer ha sido completamente invisibilizada o incluso muchos hombres se han apropiado de cosas que hicieron las mujeres y bueno, en este vídeo voy a hablar concretamente de 5 que pueden ser tal vez como las más representativas o las que nos vienen a la cabeza enseguida, que a lo mejor sabemos sus nombres pero ni siquiera sabemos lo que llegaron a hacer realmente. No obstante, ponedme en los comentarios otras mujeres que hayan sido importantes para la historia que habrá muchas más. Dicho esto, vamos con la primera. En primer lugar, no hay que olvidarse de Bartolina Sisa. Ella nació aproximadamente en el año 1750. Fue una líder indígena de origen aymara que luchó contra las tropas españolas en momentos previos a la independencia de Bolivia. Si bien es cierto que muchas veces el proceso de independencia ha sido como más llevado a cabo por criollos o por personas de otro standing, las personas indígenas lucharon muy fuertemente y en ocasiones son, como digo, más invisibilizadas aún. En este caso, ella luchó junto a su marido, Juliana Paza, o más conocido como Tupac Katari, concretamente en la ciudad de La Paz. Bueno, una de sus hazañas fue lograr organizar, lograr reunir a gran parte de la población indígena, miles y miles de personas, para que luchasen contra los españoles. ¿Cuál fue su técnica para hacerlo? Lo que hicieron fue cercar la ciudad de La Paz, evitando así que entrase agua y comida para poner en una situación de riesgo a las personas que vivían allí. Pero, desgraciadamente, tras 109 días de cerco de la ciudad de La Paz, las tropas españolas recibieron ayudas de charcas y, bueno, de hecho, Bartolina fue arrestada por los españoles. Pero lo más destacable es que ella fue traicionada por líderes indígenas de otro bando, por así decirlo, y fue entregada a Sebastián Segurola, que era el militar de las tropas españolas. Una de las cosas más representativas también, y que muchas veces se dice, fue la forma de su fallecimiento, puesto que, evidentemente, pues al ser arrastrada la asesinaron las tropas españolas, pero es que fue arrastrada de los pies por un caballo por todo lo que era la plaza principal y, posteriormente, fue descuartizada y sus pedazos se los fueron repartiendo por distintas zonas indígenas como para atemorar a otros indígenas venideros, ¿no? Esto era bastante típico por aquel entonces a muchos líderes indígenas que eran así como revolucionarios. Y, bueno, no obstante, el día 5 de septiembre de cada año, debido a esta heroica mujer, se celebra el Día Indígena de la Mujer en Bolivia. La segunda mujer de la que quiero hablar y algo completamente diferente es Adela Zamudio. Esta mujer, nacida en el año 1854, fue una escritora muy importante para país y me atrevería a decir para toda Latinoamérica. A pesar de la época tan retrógrada en la que le tocó nacer, sus ideas fueron muy revolucionarias. Ella solamente estudió hasta la primaria, ya que por aquel entonces las mujeres solamente podían acceder a ese nivel de estudios. No obstante, continuó su formación de forma un poco autodidacta e incluso llegó a ser profesora de una escuela. Es especialmente reconocida por sus poemas, aunque también escribió cuentos y otras novelas, y sobre todo por el poema Nacer Hombre, que seguro que muchas y muchos conoceréis. Os lo voy a estar dejando por aquí para que leáis, porque es realmente increíble. También escribió algunos artículos de pensamiento muy progresista, porque para la época y sobre todo para el catolicismo que estaba impuesto en aquellos momentos, que una mujer dijese que estaba en contra de la iglesia, en contra de esta educación tan religiosa y de lo que había detrás de esto como institución, pues era muy, muy, muy revolucionario. Y de hecho también el 11 de octubre se celebra el Día de la Mujer Boliviana, conmemorando la fecha de su nacimiento. Y como curiosidad, también en los años 90 circuló un billete de 5 bolivianos con su cara. Os voy a estar poniendo la imagen por aquí, por lo que, como podemos comprobar, ha sido una mujer muy querida por todo el mundo. La tercera mujer de la que quiero hablar, y es un poquito más actual, es Domitila Barrios. Ella nació en el año 1937, concretamente en Yayagua, en Potosí, en la zona minera de Katabi. Su lugar de nacimiento es muy importante porque ella es reconocida por ser una líder minera. Si bien es cierto que ella no fue minera como tal, sí que estuvo casada con un minero y estuvo muy relacionada con todo ese mundillo. Muy joven comenzó a cuidar a sus hermanos y también comenzó a trabajar al mismo tiempo como Palliri. Ser Palliri es una profesión principalmente de las mujeres y de lo que se encargan es de rebuscar entre los escombros y los residuos que quedan fuera de las minas, las rocas, los trozos, pues que se han desechado para ver si puede quedar algún resto mineral, por lo que es algo completamente muy, muy complicado. De hecho me gustaría recomendaros también un programa que hizo la periodista española Samantha Villar, la cual fue a una de las minas y estuvo unos cuantos días conviviendo con una mujer Palliri. Os voy a dejar enlace en la cajita de información por si estáis interesados o interesadas en saber un poquito más. Bueno, posteriormente, como ya he comentado, durante estos años estuvo muy ligada a todo el mundo de la minería e incluso llegó a ser secretaria del Comité de Amas de Casa de la zona minera del siglo XX. También cabe mencionar que durante la masacre de San Juan, que ya hice un vídeo contando toda la historia por aquí va a estar apareciendo, ella fue detenida por la policía y por los militares y completamente torturada, de hecho incluso llegando a perder el bebé del cual estaba embarazada, lo cual fue algo completamente devastador. Años después, ella y otras personas de la comunidad se unieron a los reclamos y a las quejas contra las consecuentes dictaduras militares, llegando incluso a entrar en huelgas de hambre. Y debido a la represión que sufrían muchas personas revolucionarias del país, tuvo que ser exiliada en dos países, concretamente en Suecia y México. Y a raíz de todas estas historias y de sus vivencias, consiguió recopilar todos sus textos en el libro de Si me permiten hablar. En el año 2005, incluso Tomitila fue nominada al Premio Nobel de la Paz, así que por lo que vemos es una mujer con mucha trayectoria política, con mucha trayectoria en la calle, a pie de calle, y con su historia ha logrado ser referente de muchas mujeres de los barrios, pobres y sobre todo de muchas mujeres relacionadas con la minería. La siguiente mujer de la que os quiero hablar es Juana Azurduy, ella nació aproximadamente en el año 1780 en Chayanta, lo que es hoy Potosí. Y bueno, seguro que muchas y muchos ya la conocéis precisamente por sus labores en la guerra de la independencia de la República de Bolivia. Llegó incluso así a ser mariscal del ejército, y tanto ella como su marido propicieron la revolución de Chuquisaca en el año 1805, precedente a la independencia del país. Una vez proclamada la independencia de Bolivia, ella decidió instaurarse en lo que es Chuquisaca, y bueno, fue bastante complicado puesto que le había requisado todas sus propiedades, y en un principio quedó así como de un tanto olvidada. Si bien es cierto que poco después se le fue dando toda la importancia que había merecido por su lucha por la independencia, se le asignó también una pensión vitalicia, e incluso el mismísimo Simón Bolívar dijo que Bolivia no debería llevar su nombre, sino que debería llevar el de Azurduy o el de Padilla, porque ellos sí verdaderamente lucharon por la independencia del país. En último lugar quiero mencionar a Lidia Gayler. Ella nació en el año 1921 en la ciudad de Cochabamba, ha sido la primera mujer presidenta de la historia de Bolivia, siendo así la segunda de Latinoamérica en la época. Solamente fue un año, de 1979 al 1980, ya que era una presidenta designada como interina, por lo cual no fue elegida democráticamente. Sí que es un poco complicado esto, ya que no le dio tiempo a hacer mucho, y como digo, pues no fue elegida por voto. Es importante destacar que en un país como Bolivia, y tras las dictaduras militares que había constantemente, llegase a ser presidenta, ella en un principio había sido contable del Banco Central, y posteriormente se fue afiliando a partidos políticos, entre ellos el MNR, y también de algún modo ayudó a propulsar la Revolución Nacional del año 1952. Una vez que terminó su corto mandato, porque como repito, era interina, básicamente se dedicó a lo que eran las relaciones diplomáticas, siendo así embajadora de Bolivia en países como Colombia y Venezuela. Así que bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis descubierto cosas que no sabíais de estas mujeres. Si es así, le dais un like, suscribíos al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!